Porque te vi venir, y no dudé, te vi llegar, y te abrazé y puse toda mi presión para que te quedara El amor en todas sus facetas El fin de semana se presentó el dueto México-Argentino sin bandera en la capital del estado Siendo el auditorio José Fortis de Domínguez el recinto testigo de una romántica velada con su gira Frecuencia Tour Los músicos Leonel García y Noel Chagris brindaron una espectacular noche a su fiel público Haciendo un recorrido por la trayectoria de más de 20 años de la agrupación Los cantantes se mostraron accesibles en todo momento y con una actitud que contagiaba amor y alegría por cada rincón del auditorio De los momentos más icónicos del show fue cuando Noel regaló no una, sino dos de las camisetas que utilizó durante el concierto Provocando suspiros en más de un fanático Talento, pasión y entrega era lo que había de sobre en el escenario Pues ambos artistas se entregaron en cuerpo y alma ante quienes los acompañaron Y disfrutaron de escucharlos en vivo e interactuaron con ellos de una manera muy íntima No cabe duda de que una buena dosis de celestiales búhosas Y una destreza tremenda para dominar un piano y la guitarra son más que suficientes para llevar las emociones de cualquiera al límite Frecuencia Tour dejó con un buen sabor de boca a las personas y evidentemente las teletransportó a más de un recuerdo importante y significativo en sus respectivas vidas ¡Gracias! 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 Para Magazine TV, Monce Olivier Para Magazine TV, Monce Olivier